También me hace especial ilusión moderar y presentar esta mesa con Ana y Salvatore que van a hablar precisamente también en cierta medida de una comparación entre España y Francia alrededor de estas cuestiones, con este título que han puesto a su mesa sobre reflexiones dialogadas alrededor de la ciudadanía, del islam y de la juventud. Paso ya brevemente a presentar los dos ponentes. Con la otra tenemos a Ana Planet, que es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es socióloga, especialmente también en el mundo árabe y en el islam contemporáneo en Europa y miembro del taller de estudios internacionales mediterráneos. Además de su actividad académica, también ha hecho actividades importantes fuera de la academia, especialmente fue asesora del Ministerio de Justicia alrededor de estos temas. Y entre sus publicaciones destacadas, a mí sí que me gustaría destacar una de sus mayores publicaciones importantes en los últimos años, que es este libro editado sobre observing Islam in Spain, que se publicó en 2018 y que ya para los que trabajamos el tema es una publicación también de referencia y bastante importante. Junto a ella va a estar en esta mesa Salvatore Madonia, que también es politógrafo y sociólogo, también profesor en la Autónoma de Madrid, si no me equivoco, y también miembro de... Bueno, ahora... Investigador, bueno, profesor, investigador. Investigador. Y también miembro del taller de estudios internacionales mediterráneos. Y también, pues entre sus publicaciones destacadas, pues ahí está Etnografía, ¿no?, en la Comunidad de Madrid sobre jóvenes musulmanes, que salió también publicada hace pocos años, No musulmanes, jóvenes y ciudadanía, que, bueno, yo todavía no he tenido ocasión de leerla, pero bueno, me la apunto también porque tiene realmente muy buena pinta y creo que apunta a algunos temas también importantes y algunas cuestiones importantes. Y antes de pasar también, sí que me gusta una publicación conjunta que tienen, que también, de hecho, ha sido un poco lo que nos empujó a invitaros precisamente, que es una publicación que leímos recientemente en esta revista académica Religions, ¿no?, en vuestra publicación sobre, ¿no?, From the mosque to the town square, donde ponéis, ¿no?, pues también algunos, abordáis algunas de estas temáticas alrededor de este tema, ¿no?, de ciudadanía, religión, como, ¿no?, el islam también juega ahí en los jóvenes, en el contexto, en este caso en el contexto español. La verdad es que este artículo, pues, nos inspiró, nos gustó mucho y también, pues, nos empujó también a invitaros a que compartierais con nosotros, pues, también este momento. Sin más, pues, voy a daros la palabra. Voy a recordar simplemente un par de cuestiones técnicas. En primer lugar, avisaros tanto a vosotros como al resto de, como a las personas que nos están viendo, que vamos a grabar las sesiones. La idea es que solo se graben, pues, las personas que, o sea, los ponentes y la exposición de los ponentes. Por tanto, las caras de los asistentes no se van a grabar. Y la dinámica, como ya venimos haciendo desde ayer y también hicimos hace tres semanas con la anterior sesión del ciclo, el turno de palabras, todas las personas que quieren intervenir pueden hacerlo, pero vía chat. Y, al final, pues, cuando acaben las exposiciones de Ana y Salvatore, daremos lectura de las preguntas que se formulen vía chat. Así que, sin más, os paso la palabra. Tenemos hasta las once. Por tanto, tenemos un rato tanto para vuestras presentaciones como para el debate posterior. Muchas gracias. El micrófono, Ana. Muchas gracias, Víctor. Decía que se me había apagado el micrófono. Muy bienvenidos a todos y a todas. Y gracias, bueno, a ti por la cariñosa presentación, pero también a todos los miembros del ISOR y a la Fundación La Caixa, que permite que hoy estemos aquí. Ojalá estar en Barcelona, pero bueno, esperemos que el año que viene sí que podamos estar allí. Muchas gracias por la invitación, porque además me hace particular ilusión compartir y dialogar así en público con Salvatore, porque, bueno, son ya muchos años de trabajar juntos, muchos años de diálogo en torno a estas cuestiones que tienen que ver con ciudadanía, islam y juventud. Y en ese sentido, pues bueno, poder compartir y hablar, hablar con él. Y por eso lo hemos planteado como dialogado, porque bueno, de alguna manera hemos preparado algunos temas para empezar, pero la vocación es dialogar entre nosotros y también con el resto de los asistentes. Voy a empezar por no demorar mucho el asunto, haciendo unas pequeñas precisiones. Antes decía Víctor que nuestra ponencia, bueno, nuestro diálogo tiene una perspectiva comparada, es decir, nos vamos a situar en diferentes contextos geográficos. Y os quiero explicar en este primer arranque por qué esta comparación. Vamos a plantear que la comparación no es efecto de inventario, es decir, no se trata de ver qué sucede, en qué sucede, en qué sucede, en, sino que la comparación nace de esa vocación evidente de entender que no hay tres sociedades iguales. Parece una tontería, pero bueno, desde el punto de vista de los marcos en los que se articula la presencia del islam en Europa, en ocasiones nos olvidamos la importancia de los contextos y le damos un peso a la acción y le damos un peso al islam que posiblemente solamente se entienda y así queremos defenderlo cuando bajamos a los diferentes contextos. Hay un primer tema que tiene que ver con la intensidad de la presencia y con la intensidad de los debates. Efectivamente, Salvatore, que ahora está instalado en Marsella, luego nos explicará desde que se ha instalado en Francia y ha notado algo que desde fuera se percibe y es la intensidad de los debates, es decir, la presencia continua en términos conflictivos de la cuestión del islam que en estos meses está resultando tremendamente estresante y que efectivamente en el caso de España y en el caso de Italia, que serían las otras dos sociedades del Mediterráneo Norte que planteamos, no es esta la tensión. Esto no significa, no obstante, que lo que en Francia suceda no tenga sus repercusiones aquí, como veremos, porque si bien desde la antropología y desde la sociología intentamos una perspectiva ciertamente local, la realidad es que dentro de lo local se cuelan continuamente los discursos, se cuelan directamente las imágenes, se cuelan los temas, se cuelan las acciones, es decir, esta globalización genera enormes interferencias porque en muchos momentos hay que decir, perdón, pero eso está sucediendo en Francia, no está sucediendo en Madrid, no está sucediendo en Barcelona y a lo mejor, por supuesto, en otros contextos de Italia. Entonces, esa idea de que hay diferentes maneras, diferentes intensidades y en última instancia, quizás ya avanzando lo que pueda ser una conclusión, es que bueno, quizás estamos pensando que Francia es el modelo y a lo mejor lo que es Francia es un contramodelo, porque efectivamente, no quiero adelantar contenidos, pero creemos que los términos del debate que ahora mismo suceden en Francia están muy marcados por el contexto político francés y que en ese sentido tenemos que tener una cierta prevención antes de incorporarlo sin más a los contextos italianos o españoles. En segundo lugar, una idea que vamos a desarrollar también y es la idea de que los marcos políticos y legales son distintos en cada país y son distintos en cada país y me atrevería a decir que es la historia la que permite y las propias dinámicas históricas y las propias dinámicas de la contemporaneidad más estrictas la que permite un tipo de acción u otro tipo de acción. De manera que no tendría sentido pensar que la acción sale del Islam, es la acción que sale de la ciudadanía y por supuesto de una ciudadanía que está marcada o está atravesada por la cuestión del Islam, pero que nace de un ejercicio de ciudadanía que tiene un marco concreto. A mí me interesa particularmente, y dedicaremos un rato a lo largo de la conversación, a dialogar sobre estos marcos de la libertad religiosa y de cómo el Islam se coloca o no se coloca en los espacios legales, pero sobre todo hay que entender que las acciones que nosotros observamos y esa observación del Islam no tienen que quedarse exclusivamente en los marcos legales, sino pensar efectivamente en la acción de los individuos. Y en la acción de los individuos quizás hay un Islam diferente al que imaginamos desde los marcos legales. Entonces, siempre intentar mantener esos dos ámbitos de observación. Un tercer elemento que nos interpela enormemente es la cuestión del conflicto. O sea, es el conflicto el momento ideal para observar, es el conflicto el momento ideal para pensar. Pensar desde el conflicto, pensar desde la tensión, puede determinar claramente los resultados de nuestros análisis y particularmente atrapar al Islam en un ciclo de violencia, de violencia de resistencia, de violencia de resiliencia, de manera que todo lo que se piensa en estado de conflicto, en una lógica de sociología, debería pensarse antes del conflicto y después del conflicto. Es decir, no tendría sentido mantener un estado crítico continuo del Islam en términos conflictivos porque eso nos permitirá, nos quitará perspectiva. Es decir, si solo pensamos desde el momento de la tensión, pues no tendremos ese elemento comparativo de qué había antes y qué va a haber después. Y en ese qué va a haber después y qué hay antes, creo que nos tenemos que detener casi, y luego lo hablaremos con Totó también, con Salvatore, casi tanto como en el hecho conflictivo en sí, que es el que desgraciadamente más atrae la atención. Una cuestión, y esto tiene que ver con el artículo al que hacía referencia Víctor y muy directamente también con el trabajo doctoral, con lo que ha sido la tesis doctoral de Salvatore, es la cuestión de los espacios. A ver, históricamente, ya históricamente, en los últimos 20-30 años, la academia ha buscado a los jóvenes musulmanes o ha querido encontrar a los jóvenes musulmanes en sus prácticas religiosas comunitarias de expresión de fe, digamos, y ha querido buscar a los jóvenes directamente en las mezquitas. Y esto ha sido complicado. Es complicado porque, claro, si tú solamente buscas a un ciudadano en una práctica concreta, sin darte cuenta, estás invitando a que tu ejercicio mental se centre en esa práctica y entonces caigamos en estas cuestiones que tienen que ver con la práctica religiosa pura y dura en contexto de culto, en contexto de mezquita o de asociación. La propuesta sería dejar de pensarlo ahí exclusivamente y salir a la calle. Es decir, salir a la calle porque yo no voy a poder pensar la ciudadanía y estudiar la ciudadanía si la busco en un espacio cerrado como puede ser una comunidad. Y luego decir que lo que encuentro es comunidad. No, perdona, no has encontrado comunidad. Tú has ido a buscar dentro de una comunidad y has olvidado todo el recorrido cotidiano y todo el recorrido que el individuo y el grupo hace entrando y saliendo desde los espacios de culto provocativamente hablando o provocativamente reflejados en esas mezquitas, en ese tránsito de la mezquita a la plaza. Y por último, la cuestión de la juventud que es tremendamente complicada, tremendamente complicada porque, claro, si estamos hablando de ciudadanía, de islam y de juventud tendríamos que detenernos a pensar la categoría juventud. Y es verdad que la categoría juventud, más allá de los estudios que hay sobre la cuestión, está ciertamente afectada por cuestiones de clase, por cuestiones económicas, por cuestiones de cargas laborales, de cargas familiares. Yo siempre digo cuando trabajo en las aulas que no es lo mismo un joven de 20 años que tiene cargas laborales y cargas familiares que un joven de 20 años es que se está planteando si tomase un año sabático para viajar por la India o para viajar por ciudades europeas. Y bueno, en fin, no es lo mismo. Claro que es un joven desde el punto de vista demográfico, pero tenemos que entender la juventud no solamente como un accidente, sino como una manera de... La juventud se empotencia, la juventud como ese momento en el que el ciudadano se construye y el ciudadano arriesga todo lo que es y todo lo que puede ser al servicio de una construcción social. Y en ese sentido es muy importante no confundirnos, no confundir el grupo. No se trata, como decimos, luego lo vamos a ir comentando, una cuestión de edad, sino algo bastante más amplio. Y bueno, esos serían un poco los puntos de partida que yo quería poner en la mesa, porque claro, no se trata de comparar por países, sino de tener todos estos elementos que nos ayudan a establecer, bueno, a mover nuestro ámbito de reflexión y nuestro ámbito también de observación y eventualmente de acción. Y otros más que puedan surgir y que ciertamente surgen según se va hablando sobre el tema. No sé, Toto, si nos explicas tú un poco. Vale, entonces sigo yo. Bueno, primero simplemente me sumo a tus agradecimientos, a Lizó, también la presentación de Víctor, a todo el público que está ahí, a vosotras y a vosotros. Simplemente decir que yo también preferiría, como es un diálogo, si queréis hacer unas preguntas, cuestiones, pero también críticas, aportaciones. No hace falta, porque sí, esperar cuando terminamos, si no, si queréis hacerlo, podemos debatirla y así abrimos el debate, como preferís vosotros. Bueno, siguiendo lo que decía Ana, entonces yo, vamos a ver un poco, seguimos en esta primera introducción. Justamente Ana decía, ¿no? Como llego a Francia, son ya tres años que llevo en Francia, en particular a Marsella. Bueno, para muchos franceses ir a Marsella, no es mucha Francia, pero bueno, estamos aquí. Había mucho que decir luego sobre eso también. Y, fundamentalmente, lo que nos encontramos efectivamente es con un debate, Ana decía, caracterizado por la tensión. La última sortida del ministro de Interiores, Castanex, es que estamos en guerra y para combatir esta guerra, fundamentalmente hay que identificar un enemigo. Ya tenemos nuestros enemigos. Ese es el enemigo del Islam político y radical. Entonces, ya ahí Francia ha sido, y ya lo vamos a profundizar, y sigue siendo el país en el cual más se está produciendo, más se está escribiendo y también cogido como modelo por otros países. Y de ahí, entonces, esta idea que hemos tenido de hacer una comparación entre estos tres países para ver lo que podemos coger de esto y lo que a lo mejor no hay que hacer, que se hizo en Francia. También la diferencia entre Francia y España y Italia es que en Francia la presencia del Islam y la presencia de la inmigración tiene unos 40 años más que aquí. Entonces, en esta reflexión que tenemos entre jóvenes, espacio público, religión, lo que vemos es un poco de cómo el debate público, sobre todo también las actuaciones políticas, que no son solamente en Francia. Ayer se habló, por ejemplo, de los protocolos de prevención de la radicalización que se hicieron a Barcelona, pero eso se hicieron en toda España también, en Francia, en Italia. Se están tomando unos modelos de aquí, en otros países, pues se están construyendo lo que son unos ciudadanos de CDA y unos ciudadanos de CDB. Eso porque el Islam sigue siendo pensado como algo extranjero, ajeno a la cultura occidental, a nuestra cultura. Y entonces, de ahí, lo que empezamos a ver en general, esto, tanto los jóvenes como asociaciones, nosotros, Ana ya planteaba el tema de dónde vamos con los jóvenes musulmanes, había mucho que decir. Nosotros nos centraremos también sobre el asociacionismo juvenil islámico. Y en los tres países lo que empezamos a ver es que efectivamente hay una sortida de un control o de una gestión más tradicional que se queda en las mezquitas y en los centros culturales y los jóvenes empiezan a querer participar directamente como jóvenes, como musulmanes y como europeos, por derecho, dentro de un debate público que fundamentalmente habla de ellos, pero ellos no están. Y entonces, la idea que tenemos con Ana de centro es que esta voluntad de participación en el espacio público y en la dinámica ciudadana no puede ser pensado como un proceso monodireccional, unidireccional, sino que nos damos cuenta de que, de ahí también la comparación, existen diferentes narrativas nacionalistas que marcan también el debate político y el debate público. Y también existen unas estructuraciones socioculturales que no solo pueden permitir, vamos a ver, o hasta negar la presencia de los jóvenes musulmanes en el contexto público, sino que también van a influir de modo importante en la estrategia y en las reivindicaciones que luego, porque los jóvenes también, en este proceso de construcción identitario y de participación, se construyen también en relación a sus contextos socioculturales que viven. Y en este caso, veremos la diferencia entre los tres países que son muy, muy importantes. Lo primero es que voy a compartir pantalla del PowerPoint, que aún no lo he hecho, está ahí. Los primeros que hicimos es en nuestra investigación, porque esto no consigo cambiar. A ver, si es este de aquí. Hemos dicho presentación. Vale, eso. Entonces, lo primero es un cambio teórico comprensivo. Entonces, pasamos de la visión de una religión entendida como forma y sobre los debates que se están haciendo en el ámbito académico, se sigue hablando y sobre todo también en el debate público, se está construyendo y debatiendo sobre un islam abstrato, un islam que luego, entendido como una forma rígida, que marca una tradición, lo que se viene definiendo como un homus islamicus, marcado por una tradición religiosa. Pues, nuestro cambio ha sido lo de empezar a intentar comprender la religiosidad, entendida como una experiencia subjetiva y de construcción, y en este caso de participación en el espacio público, donde también se va construyendo la visión de ciudadanos que participan en su mismo contexto. ¿Dónde vamos a ver esto? Por otro lado, aquí vamos a proponer tres diferentes niveles a entender macro, meso y micro, por tener una visión un poco más amplia y hasta uno de los ejemplos concretos. Entonces, vamos a ver un poco la evolución de la teorización que se hizo principalmente en Francia, que luego se ha exportado como modelo en otros ámbitos académicos, eso del islam en Europa, el islam europeo, y ahora se está hablando de una europeización del islam. Y, en paralelo, vamos a ver también cómo se trató el tema de la inmigración y se sigue tratando en Francia, desde la postguerra hasta el día de hoy, fundamentalmente por dos motivos. Pues, que vamos a ver cómo, primero, el contexto francés es muy distinto a cómo se está tratando el tema en otros países, y quizás ahí la idea de ver no hay que hacer los mismos errores que se hicieron, pero también para dar a ver cómo esta referencia teórica y académica y también intelectual, que guía también el debate público y la expresión política en Francia, parece que es algo teórico, que no corresponde mucho a los reales problemas que está viviendo el contexto francés, mucho más complejo y mucho más, como decir, con mucha más característica y matices. Luego vamos a pasar al nivel meso, vamos a ver un poco los procesos de institucionalización que decía también en los tres diferentes países, y esto fundamentalmente porque va a ser interesante ver las diferencias que hay en cada país, aunque podemos decir que en general se pasó de una visión del Islam sobre la inmigración, fundamentalmente, y llegamos hasta a hablar de una inmigración ilegal, y al día de hoy hemos pasado directamente casi a una criminalización. Se está empezando a legisferar desde el terrorismo y desde los procesos llamados de securitización. Entonces, en el medio hay todo un vacío que no ha sido tenido en cuenta. Y por último, vamos a ver, con unos ejemplos concretos, vamos a partir por primero una breve diferencia para ver las narrativas institucionales que caracterizan cada país, para luego ver ejemplos concretos de asociacionismo, de diferentes formas de ocupar el espacio público por parte de los jóvenes españoles, franceses y italianos. Entonces, ya podemos decir que en España estaríamos en un primer momento, en Italia ya tenemos una estructuración asociativa a nivel nacional, y en Francia ya el asociacionismo sale de las asociaciones de jóvenes musulmanes y ya encontramos jóvenes musulmanes en otra tipología de asociaciones, y será interesante observar también la reacción de la sociedad. Y hay tres casos concretos tras los atentados de Charlevo y las posiciones que se tomaron en Francia, Italia y España. Pues ahí, Ana. Sí, pues gracias a todo yo, claro, en este planteamiento que queremos hacer de intentar pensar las cuestiones desde un nivel macro, desde un nivel meso, desde un nivel micro, quizás el paradigma, o sea, el momento de análisis en el nivel macro lo que nos hace es plantear todo lo que tiene que ver con cómo ha llegado el Islam a Europa. Y es verdad que hay contextos, hay momentos políticos muy distintos en los diferentes países, pero lo que hay sobre todo es una cuestión que incluso a día de hoy sigue claramente abierta, y es la idea del vínculo entre el Islam en Europa y las migraciones laborales. Efectivamente, cuando uno piensa en otros contextos, por ejemplo, yo que he trabajado y he vivido en Estados Unidos y he observado cuestiones relacionadas con el Islam en Estados Unidos, es otro el marco. Es otro el marco de llegada del Islam, es otra la narrativa que se construye en Europa todavía, a día de hoy, es la migración laboral de los años 60 y de los años 70 la que se impone como marco, y es verdad que en ese sentido lo que se va facilitando desde esa idea del Islam en Europa es la cultura occidental de tipo homogéneo, que yo personalmente no voy a discutir, porque de algún modo Europa se construye como un todo, una Europa occidental con una cultura occidental. No sé si se me oye bien, me dice que mi conexión es inestable, ¿me oís bien? Ahora sí, vale, como decía, una cultura occidental que se concibe como un bloque homogéneo al que van llegando sucesivas oleadas de inmigración, entre las que llega una inmigración que traería un Islam étnico, no sé si me escucháis bien, es que me está dando problemas, sí, vale, vale, traería un Islam étnico que también en ese sentido se ve como predefinido, predibujado y que vendría prácticamente incorporado, metido en una maleta de la mano de estos migrantes, ¿no? Y en ese sentido se concibe el Islam como un elemento casi folclórico, el Islam, esta religión como un elemento casi folclórico, ¿no? De manera que inicialmente no son las reivindicaciones asociadas al Islam, es algo que se queda muy en lo primero y digo las que primero se ponen en la mesa. No significa que los migrantes que vengan no sean musulmanes, sino que efectivamente en ese proceso de llegada a Europa, el Islam viene, pero no viene no viene a mostrarse, sino que viene casi en un ámbito particular, ¿no? Y en ese sentido es numerosa la literatura que se interesa sobre esta cuestión, pero que se interesa, como os digo, más desde una perspectiva folclórica, ¿no? Es decir, una observación, la cuestión de sus tumbes, va pasando el tiempo, todo, todo, lo que se va viendo es una cierta evolución y en esa cierta evolución lo que tenemos... A ver... Ana, pues Islam Europeo, es que no te entiendo... ¿Estás ahí la siguiente diapositiva o...? Sí, te puse, ¿no? Estabas hablando sobre los procesos de naturalización, ¿no? De ese Islam... Eso es, sí, explica si quieres, ¿no? Es decir, un primer momento muy asociado a la migración que quizás tendría, eso es, tendría como espacio un espacio que luego nos detendremos, ¿no? Que viene inicialmente de las periferias no urbanizadas, pero enseguida de las periferias no urbanizadas, es decir, pasa del shabat, de lo que es el shabolismo o el hábitat precario a una presencia en determinados barrios y una presencia en las banlieues, ¿no? En ese espacio específico que se va construyendo y es ahí, en ese tránsito del Islam inmigrado que parece que se queda, que parece que se queda, es cuando empieza a complejizarse no solamente las reivindicaciones, sino también las propias dinámicas organizativas, ¿no? O sea, es en ese momento, y ese es el momento, digamos, crítico, si queremos exponerlo así, en el que empiezan a plantearse otras cuestiones que tienen que ver, evidentemente, con la permanencia y, evidentemente, con una reivindicación que ya no es una reivindicación de tipo individual. ¿Qué tenemos en este proceso? Por una parte, una cuestión legal, y es que en muchas ocasiones hay un tránsito de no ser ciudadano a ser ciudadano desde el punto de vista de la documentación y eso no es una cuestión en absoluto menor. Y en ese mismo momento se empieza a ver, y habría que analizar casos diferentes, pero creo que es un momento, como dice Totó, que se está viviendo, se vivió en Francia en su momento y que actualmente se vive en otros contextos europeos, que es cuando se empiezan a esbozar ese reconocimiento de derechos socioculturales, ¿no? Y en ese sentido la religión deja de ser una cuestión folclórica y empieza a ser percibida como un obstáculo cultural. Es decir, cuando los derechos se reivindican, cuando las necesidades se expresan, cuando hay individuos que empiezan a hablar y empiezan a reivindicar que esa cultura occidental separada de la cultura islámica no tiene ningún sentido, es decir, que la síntesis existe, que ese contacto no es un contacto esporádico, sino que realmente es una imbricación, cuando comienza a gestarse la idea del islam europeo, ¿no? Y es una idea que es tremendamente potente desde el punto de vista del pensamiento, pero a la vez tremendamente complicada teniendo en cuenta quiénes son los sujetos que trabajan por este islam europeo, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de un reconocimiento de derechos socioculturales que se hace desde una práctica inexistencia de organizaciones, desde una práctica inexistencia de tradición, de interlocución, que de alguna manera se tiene que generar, es decir, que estamos en un momento muy complicado porque estás instalándote en una precariedad política de recién ciudadano, por un lado, de casi recién llegado, cuando no es cierto que seas un recién llegado, y en cualquier caso con tu religión percibida como obstáculo, ¿no? Y esto es bastante interesante porque es en estos años en los que empiezan los debates. En el caso de Francia es cuando empiezan los debates, en el caso de Italia es cuando están empezando los debates, y en el caso de España quizás estamos en el pleno momento de los debates, ¿no? Es decir, estaríamos hablando de los diferentes contextos en un décadas, ¿no? En un tiempo diferente. Y luego, pues bueno, ¿qué es eso del Islam de Europa? Pues ese Islam de Europa es el Islam que está controlado, es el Islam que está determinado, es el Islam que está continuamente interpelado por este marco de extranjería, por este marco de religión como obstáculo. Bueno, eso es un poco lo que tendríamos que ver, ¿no? Porque, claro, cuando uno ve las tensiones sociales, cuando uno ve cómo se va gestando ese Islam europeizado, pues quizás es que es un Islam que está enfrentado a continuos debates, a continuas preguntas, a continuas interpelaciones en las que la respuesta es securitaria, ¿no? Es decir, el Islam europeizado no sería como en los años 90 algunos pensábamos, ese Islam, esa tierra en la que el Islam iba a ser objeto de debate, donde se iban a construir los grandes momentos de diálogo entre las tradiciones, la ciudadanía. No, nos encontramos un Islam que está afectado claramente por esa definición de la religión islámica como problema, problema de seguridad nacional, por un lado, terrorismo, violencia, y como problema identitario, porque todavía a día de hoy a nosotros, y bueno, supongo que los compañeros de Elisor compartirán, ¿no? La pregunta que se nos hace es si hay dificultad para ser musulmán y ciudadano. Es decir, la gran pregunta todavía hoy en día es Islam y modernidad, Islam y ciudadanía, como si fueran dos términos antagónicos, ¿no?, o antitéticos. De manera que el reconocimiento de derechos cívicos y políticos que se está viendo actualmente, con el que nos encontramos en algunos contextos, porque, bueno, habría que ver cómo las ciudades llevan un ritmo, ni España, ni Francia, ni Italia son entidades homogéneas, ¿no? Habría que ver los diferentes espacios, y en ese sentido el trabajo que hace Víctor creo que es muy certero, ¿no?, porque es la CITE la que está interpelada, ¿no? Es decir, es la ciudadanía y este islam europeizado participa de esa búsqueda, de ese reconocimiento de derechos cívicos y políticos, pero desde una preconcepción de que es un problema, ¿no? Es decir, que ahí tenemos que pensar acción política cuando se considera que tu acción es problemática. Reconocimiento de ciudadanía cuando te predefinen como problemas identitarios, ¿no? O, bueno, o un acercamiento de las instituciones o un desarrollo normativo, como luego vamos a ver, marcado por la seguridad. Es decir, si yo analizo qué hay en los últimos ocho años en términos legislativos en cualquiera de estos países afectando al islam, todo es seguridad. Y no se ha terminado el marco de la libertad religiosa y hay muchas cuestiones que están pendientes de desarrollar y, sin embargo, yo ahora mismo solo veo legislación basada en principios securitarios, ¿no? Y esto es tremendamente determinante porque, claro, para aquellos que recordamos es que hay derechos culturales que todavía no están bien atendidos, es que hay derechos de libertad religiosa que todavía no están bien atendidos por las políticas públicas, me encuentro que hay una legislación y una capacidad de pensar el problema en el que ya es cuestión de seguridad. De modo que solo se me permite participar en el debate si quiero hablar de seguridad, ¿no? Toto, no sé qué piensas tú de esto. Sí, 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 perfectamente. Entonces, ¿no? Viendo esta evolución teórica, atención, ¿eh? Pues porque, como bien tú decías, efectivamente este es el debate fundamentalmente francés y es un debate que se exportó en todo el resto de Europa, ¿no? Directamente, sin alguna adaptación. Y cuando, efectivamente, empezamos a ver un poco el contexto francés que marca también esta tipología de evolución, ¿no? Empezamos con la primera visión de un islam étnico, ¿no? Estamos en los años, sobre todo, de la postguerra, con Charles Legault. Comienza la grande, son los 30 gloriosos, son los 30 años de gloria de Francia, de la reconstrucción de la postguerra. Y entonces se empieza a buscar la inmigración. Y de ahí, y también empiezan, vuelven a Francia, tras la independencia de Algeria, vuelven los llamados pieds noirs, ¿no? Los pies neros, se lo llaman los franceses, franceses que vivían ahí y que vuelven a Francia. Entonces, de forma masiva. Y se empiezan a construir esos primeros barrios a las afueras de las ciudades. Aquí estamos en Marcia. Marcia tiene una característica en relación a otras ciudades, que los barrios están más o menos en la ciudad. Pero ya en todas las otras grandes ciudades, si vamos a París, por ejemplo, a Lyon, Grenoble, etcétera, están, vuelvo, a las afueras, ¿no? Y son estos grandes batimentos, ¿cómo diría? ¿Batimentos, no? Edificios. Edificios, edificios, ¿no? Y eso también, la Cite de la Castellana. Luego veremos qué quiere decir el pasaje también de Baluá Cite, ¿no? Que tiene también unas construcciones particulares, ¿no? Están ya encerradas, enfermadas en sí mismos. Y hay que decir que en un primer momento había efectivamente, en esta visión del Islam étnico, fundamentalmente, había una presencia activa de la escuela, había muchas asociaciones, se trabajaba mucho por la integración y se trabajaba mucho por la mediación social y cultural. Eso hay que decirlo. Y había una presencia efectivamente del Estado en esta tipología de construcciones. Lo que pasa es que a principios de los años 70, con la crisis petrolera, lo que pasa es que la clase blanca comienza, empieza a tener más posibilidad de sortir y empieza el declino, el declino de estos barrios, que viene fundamentalmente olvidado por parte de la República. Ahí empieza, ¿no? La naturalización, estamos en los años 80, 90. Empiezan los primeros problemas en estos barrios y empieza porque ha habido un paro masivo enorme. Y entonces, de ahí la cuestión islam, como decía Ana, ¿no? Se empieza a hablar de una visión de una... Hay que hacer o aplicar una occidentalización de los hijos. Es una visión típica asimilacionista francesa. Pero lo que está pasando en los barrios en aquel entonces es que ahí, estamos ya en los años 80, hay una enorme conexión de los jóvenes con los movimientos de izquierdas, el movimiento de clase, la lucha de clase, etc. Entonces, esta, por ejemplo, empieza las primeras violencias ya en los primeros barrios. Y esa es una primera manifestación que parte, son unos jóvenes que parten de Marcillas y llegan a París. Viene de una banlieue de Lyon, donde había pasado un primer motín en esos años. Y ellos partieron unos pocos... Hay una película sobre esta experiencia que os recomiendo, está muy bien. Y cuando llegan a París, estamos en el 1983, se encontraron con una fola enorme de gente, ¿no? Ahí sale una emergencia increíble. Y ahí lo que se estaba pidiendo no era una visión del islam, etc. Se estaban pidiendo las problemáticas conectadas con las personas de Barri, de la vida de Barri. Entonces, fundamentalmente, eran también ya la lucha contra el racismo, porque estaban empezando también las actuaciones policiales, violencias policiales empiezan desde ahí. Y también se estaba pidiendo el visado por los padres, que aún habían ya vivido 20 años en Francia, no tenían el visado renovado. Entonces, ahí, aquel entonces presidente de izquierda, Mitterrand, va a recibir este colectivo y efectivamente dará el visado por los 10 años. Y luego empieza un proceso contra el racismo, pero se quedará un poco ahí. En esta película que os recomendaba, hay una imagen, una escena que me gustó muchísimo. Estos chicos, la representación de estos chicos, llega después de este viaje por toda Francia, llega a París y viene recibido a la Sorbona. Y cuando entra a la Sorbona, empiezan a hablar a los estudiantes de la Sorbona, diciéndoles sus problemas de barrios que tenían. Y la respuesta de la Sorbona, de los estudiantes de la Sorbona, fue de pitarles y de echarles de la clase, porque decían, vosotros venís aquí, y decían a nosotros, los franceses, cuáles son los valores de libertad, fraternidad y igualdad. Entonces, ya ahí se rompe, se empieza a romper una sociedad francesa. En este momento también, la cultura islámica, el islam entra dentro de que se mezcla una contracultura. Antes, Ana hablaba de dónde vamos a buscar el islam, dónde vamos a verlo, cómo podemos poner la cuestión de cultura islámica y jóvenes. Pues aquí, por ejemplo, tenemos una expresión, el rep en Francia, es muy importante, como yo creo que Francia es el segundo país, tras Estados Unidos, donde se escucha de rep. Y el primer rep de Ballyu sale, esto es IEM, uno de los grupos más famosos de Marsella, de los años 80. También, ellos son todos musulmanes, como veréis, son de diferentes orígenes. El tío con el collar, estoy muy, es de origen italiano, siciliano, además, y luego se convertía al islam. Y ahí, la visión, en los textos, y también abajo tenéis un link, si algo queréis, para ver un videoclip. En aquella época, y aún están continuando, atención, esto continúa también al día de hoy, pero ya era una visión de, este es un videoclip en el cual se habla, somos dos niños bajo la misma estrella, Marsella, pero con dos cartas distintas, uno de los carteles norte y uno del centro de Marsella. Y entonces está hablando de esta marginalización social, de la violencia que empieza a surgir, y había la visión del petit frère, la visión religiosa. También son los mayores, que le dicen a los pequeños, cuidado, hay que salir de esto, hay que no entrar en esta violencia. Pues, el degrado continúa. No hay, había ahí, todas ya, estamos en los 80, una emergencia, y los jóvenes estaban reivindicando una atención del Estado, que no llega por parte del Estado francés, de la República Francesa. Ahí, el degrado sigue, y pasamos, estas son, al día de hoy, y esto es una foto antigua. Yo he ido a verlos, varios nortes, os aseguro que es algo de increíble, de ahí, todos los coches quemados, a la derecha, a la izquierda, no puede entrar al día de hoy, ni la policía, ni nadie. Es de la policía, ni nadie. Esto es, empieza un proceso, otro filme, La Eina, en 1995. Pasamos ya de lo que era una reivindicación cultural al odio. ¿Al odio hacia qué? Pues, el odio hacia una sociedad que no nos reconoce como hijos de la República Francesa, fundamentalmente. De ahí, los motines de la protesta de 2005. Explodan en toda Francia lo que es el odio. Los que impactan en todo esto, estamos contando ya 30 años de proceso. Pues, ya en 2002, Sarkozy va a los barrios, y lo que dice es, hay que nettollar los barrios, hay que limpiar los barrios, casher, como cuando se llevan los coches a nettollar, a limpiar los coches, ¿no? Hay que limpiar, porque empiezan ahí a hablarse de racaya. La racaya es un término muy negativo para designificar estos jóvenes, ¿no? Que no hacen otra cosa que quemar coches y violencia. Que no quieren integrarse en la República Francesa. Y de aquí, la revuelta también de los emotos y ahí la violencia hacia también la policía. Aquí el reto. Y aquí, aquí, Toto, te interrumpo. Sí, 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 claro, claro. Es súper interesante porque es ahí en 2005 la primera vez que queda de manifiesto que el Islam no es mediación. Porque en ese momento es cuando se intenta, bueno, fueron unas revueltas súper intensas, de hecho, muy pocos días y de una violencia máxima y había que entrar en los barrios, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente varios líderes religiosos en Marsella diciendo que ellos no podían entrar en los barrios porque no vivían en los barrios, lo primero, es decir, ellos no pertenecían a esos barrios y en segundo lugar porque no conocían a esos chicos. Es decir, les pedían que intermediaran, se fue a las autoridades religiosas, se fue a aquellos que Francia consideraba que eran los que estaban organizando el Islam y luego veremos la cuestión de la organización del Islam y por primera vez tuvieron que reconocer que ellos no estaban allí, que no estaban allí y que no tenían ninguna capacidad de acción para trabajar con estos chicos, ¿no? Es decir, que se había intentado y se había invertido, lo poco que se había invertido era en una suerte de preorganización del Islam y resultaba que estaba, era como si estuvieran tratando un problema, una cuestión paralela, ¿no? Había interlocuciones, había un trabajo teóricamente hecho desde los comités y desde las grandes asociaciones ya entonces, la UOIF y alguna otra y tuvieron que reconocer que no, que ellos no estaban en los barrios, ¿no? Es decir, que bueno, lo del Islam hay que matizar, ¿no? Porque efectivamente como bien explica Toto, estamos quizás en un plano de no comprensión de lo que sucedía en la banjue en ese momento y bueno, quizás también ahora, ¿no? Lo que impactó así también ha sido cómo los titulares de la Francia se dan cuenta de que tienen un problema, tenemos un problema, pero son 30 años que hay problemas y que los jóvenes están diciendo que tenemos problemas. Lo que pasa es que se pasó de un momento a otro. Y aquí también la cultura de barrio, como bien decía Ana, si antes la visión islámica estaba presente desde una forma, ahora aquí se transforma un poco. Este es otro, Jules, uno de los más famosos rappers de Francia y es de Marsella y claro, ahí pasa, esto es el símbolo que hace él, es Jules y son dos pistolas y empieza a disparar. Esos son los vídeos. Aquí, puso un vídeo también hecho a Marsella y la visión de la value fundamentalmente es esta. Ahora es la violencia, la droga y si antes era ahí, si queréis, eso, las dos, salió un documental sobre la evolución de rappers en Francia, a Marsella, está muy bien, está grabado y hace ver cómo, por ejemplo, hay una entrevista que le hacen a otro rapper del día de hoy y le decía, antes era petit frère, hay que luchar, hay que estar ahí. Ahora es, somos hermanos, la religión islámica, existe la visión del islam, pero de una forma completamente distinta y que deconecta un poco y que fundamentalmente es, al día de hoy, armas, drogas y dinero, lo más fácil posible. Eso es la culminación de un degrado continuo. Atención, lo que estamos, eso no resume para nada la situación de la value en general. Lo que estamos diciendo es que son unos elementos centrales. Y atención, porque luego lo veremos también sobre los discursos que se están haciendo al día de hoy para legitimar con esta desconexión que vamos a ver también las actuaciones legales, los nuevos protocolos de seguridad que se quieren implantar en Francia y fundamentalmente que se está marcando como decía Ana de ahí, de una radicalización y de ya el Islam es identificado como un problema identitario y pone problemas de seguridad nacional. Ana, si quieres, no sé si partamos de forma estructurada o simplemente... Yo creo que sigo yo ahora con dos cosas porque además se va el tiempo y para avanzar un poco en ese otro nivel que planteábamos que es un nivel en el que, bueno, claro, estamos hablando de contexto social, de contexto político, estamos hablando de una degradación, estamos hablando de un contexto social y entonces hay que pensar qué está sucediendo desde el punto de vista legal para reconocer esa cultura de origen que traían los migrantes, ¿no? Es decir, han llegado, hay determinadas dinámicas, pero claro, en esas dinámicas lo que se necesita es una acomodación, ¿no? Sabéis que, bueno, en las sociedades complejas todo es acomodar, acomodar para asimilar, acomodar para comunitarizar, es decir, posibles maneras de gestionar ese pluralismo cultural que entre otras trae la migración. Y ahí es donde surge quizás ese otro ámbito de pensamiento que sería el ámbito del proceso de institucionalización que gasta muchas páginas de investigadores y que, bueno, quizás es el que está ahora mismo en el debate. A mí me interesa enormemente pensar que si este es el contexto social, ¿por qué en el contexto político estamos hablando de la ICT? ¿Se cual es la ICT? Es decir, si estamos con este contexto, con esta violencia, con esta degradación, con esta reivindicación de tipo social que está de alguna manera asociada al racismo, asociada a la falta de oportunidades y que, como bien dice Toto, no es algo que acontezca ahora, sino que es algo que viene arrastrado prácticamente desde hace ya 30 años, entonces, ¿por qué hablamos de la ICT? O sea, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Por qué metemos el tema de la religión y por qué metemos la idea de lo que me molesta es que seas diverso y que no entiendas mis términos religiosos? Es porque son dos niveles distintos, dos niveles de políticas públicas y dos niveles que al final convergen en lo que ahora mismo está sucediendo tal y como nosotros lo vemos, ¿no? Entonces, ¿qué hay en los tres países? Pues, arreglar, así como en general, una manera de entender lo religioso, un modo de entender la pluralidad religiosa y una necesidad normativa de aceptación o no, de acomodación o no, de, digamos, encaje o no de esta realidad plural que es el islam. Y viene otra vez la complejidad, ¿no? Porque es verdad que la idea de que la República Francesa lo hace en 1905 con una separación clara entre el Estado y lo religioso es una idea claramente marcada por la República Francesa pero que no tiene nada que ver con cómo se produce en un Estado como Italia o en un Estado como España donde la separación Iglesia-Estado llega, si llega, prácticamente un siglo después. Estoy exagerando pero, bueno, en el caso de España esa separación evidente tenemos que llegar a 1978 con la Constitución, ¿no? Y cuando llega, llega después de varias décadas en las que la imbricación de la Iglesia Católica con el régimen político, con el régimen franquista ha sido intensísima. De manera que si en Francia llevan ya un siglo de la ICT en España no hay ni un siglo, o sea, hay una historia antigua de separación, hay una tensión histórica entre el Estado y la Iglesia que se puede ver en todo el constitucionalismo del XIX pero que efectivamente en términos contemporáneos pues estamos en 1978. ¿Qué sucede en el caso de España? Pues que hay toda una manera de pensar la pluralidad, toda una manera de encajar el Islam que de alguna manera, de algún modo se produce a contratiempo porque en Francia están sucediendo una serie de cosas y en España estamos con nuestra ley de libertad religiosa, estamos en el 80, estamos en 1992, se firma un acuerdo de cooperación, se intenta cristianizar el Islam en el sentido de que queremos que todas las religiones que estén presentes en el territorio español se acomoden a una manera de ser religiosa, una parroquialización, es decir, todo un ejercicio de domesticación del Islam que es puramente español y en ese sentido es muy interesante verlo porque es el de todos los países donde más esfuerzo se hace por dibujar como queremos que sea la religión, es decir, imaginar en Francia se está trabajando para que la religión quede en lo privado y una separación estricta, en el caso de España hay un ejercicio de cooperación y de invitar al Islam a convertirse en una religión dentro de un marco de pluralismo con unas reglas de juego y eso es algo que tenemos ahí en camino y que efectivamente como siempre decimos es el marco en el que se está intentando avanzar en las cuestiones sociales también. Ayer yo tenía un seminario de otras características y entonces me decían bueno, claro, entonces todos son derechos asociados al Islam. No, no, a ver, el marco de la libertad religiosa es un marco, es un marco, no es el único y desde luego con el marco de la libertad religiosa no me digas que vas a controlar, no me digas que vas a resolver porque todas las cuestiones sociales, todas las cuestiones de la diferencia, del acceso al mercado de trabajo, de la segregación, del racismo, no se resuelven con un marco de libertad religiosa. Lo que yo digo es que el marco de la libertad religiosa está ahí para recordarnos que nosotros no tenemos un problema, es decir, que en España necesariamente no hay que llevar a un control de la religión en el sentido de la seguridad, sino que lo que nosotros estamos proponiendo es una acomodación del islam. No significa ni que sea mejor ni que sea peor, sino que los marcos con los que estamos trabajando en España de interlocución y bueno, son diferentes, son diferentes porque como digo no es desde la tensión y desde la separación, sino desde la cooperación. ¿Qué sucede en Italia? Pues Totó, no por Italia no solo, sino por haberlo estudiado, pues en Italia están ahí, bueno, en un debate todavía más complejo porque bueno, en Italia está el Vaticano, Italia tiene una tradición de relación con la Iglesia Católica que está también afectando al modo en el que el islam se percibe y se encaja. Si quieres, Totó, nos cuentas un poco de Italia. Sí, yo iré. Si os parece, una pregunta, pues parece que cerremos con esto de Italia y abrimos ya el debate porque son las diez y media ya casi, ya sí tenemos también tiempo. Si quieres concluir, bueno, explicar el caso italiano y pasamos, y abrimos para preguntas y... Eso es. ¿Os parece? Sí, sí, sí. Lo digo para que nos nos vaya al tiempo. No, simplemente decir de eso que efectivamente en Italia la diferencia está en el hecho de que se intentó, se intentó, eso hay que decirlo, como gobierno porque en Italia partimos de esto la Constitución italiana prevé unos pactos del pacto y lateranense con la Iglesia Católica, pero también prevé que el Estado tome una, haga unos contratos, unos pactos con las diferentes comunidades religiosas. Ahí el mismo problema un poco de España, de encontrar un actor único porque la comunidad, yo hablo también al plural de islames, podemos hablar también de comunidades islámicas, ¿no? Son difíciles luego de reunirse como un actor único. Entonces, tras varios intentos fallidos, esto hay que decirlo, en Italia en 2005, además bajo el gobierno de Berlusconi, se hizo una primera consulta para el islam italiano, ¿no? Un grupo de expertos empezó a ser utilizado por el Estado por conseguir un poco ver con la comunidad islámica que caracteriza el contexto italiano de cómo poder construir unos términos, un pacto sobre el cual luego construir lo que será la evolución jurídico-legislativa del Estado italiano en relación a las necesidades de la comunidad islámica. Bueno, esta comisión entonces empieza bien, luego cómo llega el gobierno presidido por la Liga Norte Partido abiertamente racista xenófobo, todo fue abandonado, eso también hace ver cómo también la vida de la gente, etcétera, tiene que estar muchas veces sobre un gobierno u otro, cambia muchísimo la situación. Cuando llega en fin el gobierno de izquierda, abre otra vez y pone muchísimo sobre esta consulta para el islam italiano y empiezan también un diálogo muy importante, no solo como en las comunidades más tradicionales, mete dentro también los jóvenes, dentro del asociacionismo y sobre todo empiezan también desde el ámbito académico varios expertos sobre el tema, muy importante que se empieza a hablar por un reconocimiento de un islam italiano, no en Italia o no de Italia, sino italiano. ¿Qué quiere decir esto? Se empieza a hablar, a trabajar sobre esta visión de un islam italiano, un pacto no para los musulmanes sino con los musulmanes, se intenta meter los musulmanes dentro de estos debates. Pues lo que la situación actual es que en 2017 bajo fue el ministro Miniti que llegó a empujar mucho esta iniciativa y efectivamente se signó lo que es un primer pacto y aunque bueno, un primer acuerdo, eso no es un pacto, un acuerdo en el cual de todas las comunidades rechazan toda tipología de violencia y de acto terrorista pero el Estado se compromete también a respetar la necesidad religiosa de la comunidad musulmana y de ahí se abre y luego este proceso se ha un poco ahora parado un poco con el cambio otra vez del gobierno y con la llegada también de la sobre todo de la Liga Norte y en este momento está un poco ahí, pero se está trabajando en ese sentido. Hay visiones distintas a la que podemos y hemos visto en el contexto francés. Yo creo que hay aún muchísimo que decir en el diálogo con Ana es bastante peligroso porque podríamos seguir a terminar a las diez y media de la semana que viene y entonces no sé si nos paramos ahora o si no abrimos un poco el debate y si está que no no no